Y ahora ahí te va lo de los escudos Pues si sabes que están los escudos, no, y ahí están arriba ¿Cuáles? Los escudos, ahí en tu HUD, vaya Ah, ya, yo digo Buscándolos que arriba de donde Yo ni por ahí no los había visto El labarrito sí Ay, cabrón Si quieres sorprender a alguien a veces Ah, si, para él luego, luego no Uy, no Ya salió, ya salió el garrote ese El garrote No, recargaba la otra, recargaba Que no se te dejen Ya déjame wey Jajajajajaja 316 no scope Ahí va a salir uno para la derecha Aquí? Ahí, ahí, ahí Este medio Aquí a mi derecha ¿Suicidio? ¿Qué pedo con eso? Vamos, vamos, vamos ¿Cómo me hiciste? ¿Qué pedo? ¿Cómo te hiciste? ¿Qué hiciste? Cando de la vida en un salte No sé, estuvo raro Creo que no alcance Entra, entra Va Taken Betrayed ¡Uy! ¡Pendejo! ¿Qué era? ¿Qué hizo? Me traicioné el puñetazo Me traicioné el puñetazo Hehehe No, 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 no No, no, no Ya, ¿verdad? ¡Muy, uy, uy! No, no, no Aquí no se puede cambiar de ciento Verde, siento No Va, aquí va Ahí se seguía escuchando En el barrio Se caen, no se caen Se caen los siguen toda la partida No I love everyone Get so mad Perdón he completó un challenge Creo que de resistencia es ambículo Hor Orale El che va a tomar la vida ¡Suscríbete al canal!